Muy buenas a todos, soy Souly y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Storm Silver Egglock Y bueno, lo habíamos dejado aquí, bueno en verdad no He venido yo hasta aquí, hasta Ciudad Olivo, hasta el Faro, hasta la entrada del Faro Y bueno, os voy a enseñar un poquito el equipo porque bueno, como estáis viendo ya tenemos otro Absol Y bueno, seguramente os disteis cuenta que en el episodio anterior no estaba Shiny Pero no estaba seguro de si fue Shiny cuando salió el huevo Y realmente fue Shiny, salió... Cuando salió el huevo, sale el Pokémon y salía Shiny Pero luego, por algunos problemas con el Pokégen que es el programa para crearlos Pues revierte su color y es normal así que Lo que he hecho ha sido básicamente ponerlo Shiny que es como salió el huevo Y bueno, nivel 33 me ha costado un poquito bastante poder subir los niveles Pero bueno, le había puesto el huevo suerte y demás así que tampoco ha costado tanto Nivel 33, nivel 35 para Chispa que ha prendido Signal Beam que es doble rayo, creo recordar Flame sigue exactamente igual, no lo he tocado, Tiger al nivel 35 y Rampardos también Y bueno, aquí está Tuche, el Farfetch que ni lo he tocado tampoco porque no tengo interés en hacerlo Y nada, nos vamos a ir hasta la parte alta de la torre para hablar con Jasmine y darle la poción secreta Que es para lo que fuimos a horquilla, entre comillas, porque también fuimos a desafiar al líder del gimnasio Y a ver si puedo entrar, por favor, gracias Curar esa medicina, en fin, no lo sé, yo no soy médico, tú sabrás, tú es lo que me has pedido Yo te doy lo que tú me has pedido Por favor, no te ofendas En fin, no aceptaría nada de nadie que no sea yo Ah, pues muy bien, muy agradecido, sí señor Muy agradecido Palu, palulu No sé por qué dice palu O sea, es súper raro No sé, cosa más rara En fin Habla visto en un momento Como se iría en un tres y no res En nada, ya está bien Y ya está, ya está, venga, vámonos Vale, pues se baja por las escaleras Qué tema es triste, ¿no? Qué tema es triste En fin, me había dejado unos objetos en el faro Ya vine a por ellos, así que no pasa nada Y... Nada, vamos a ir a Shafir al Elir Pero tengo que quitar a Absol Porque este Absol no tiene precisamente los atacazos que tenía el otro Pero, bueno Al menos en la naturaleza creo que es mejor ¿Baoba? No puedo evitar la llamada O sea, no puedo pasar de su culo Este... O sea, soy Baoba, hola Sol Perdona por... Por haberte hecho esperar Finalmente hemos abierto la zona Safari ¿Sabes dónde está? ¿Sabes la puerta aquí dentro de la caverna en Cielo Orquídeo? Pues si vas por ahí Y caminas un poquito Pues... Enseguida verás la zona Safari Estamos un poco apurados Pero... Por favor, visítanos ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quiénes son esta gente que se viste de negro? Sol, por favor, ayuda ¿Lol? ¿What? Estoy... Que no sé... Muy bien, vamos a ir, ¿no? O sea, porque... A ver, digo yo que podríamos ir a desafiar a la líder Que era lo que yo pensaba hacer Pero... Al parecer hay algo que hacer ahí Pero esto no estaba en los juegos originales Esto lo han cambiado Vamos a ver Esto no estaba... O sea, esto... Estoy segurísimo, ¿eh? Pero segurísimo de que no había ningún problema en... En la zona Safari Que por cierto, ni la habíamos visitado Coño, el Team Rocket Eh... ¿Los conoces? Necesitamos ayuda Ups ¿Vamos a luchar así? ¿Esta forma tan extraña? Pues sí, parece ser que sí Pues nada, vamos a luchar contra el Team Rocket Que al parecer han tomado esta zona Eh... Icy Wing Que es especial Así que no va a quitar nada prácticamente Pero bueno Body Slam Es un poco regular este episode A ver, no es malo Pero... Hombre Comparado con el otro Donde esté el otro Que se quita el resto, ¿no? Pero el pobre murió Por desgracia para él Maitiena ¡Y! ¿Qué le sacó ya a Maitiena? Chispa mismo Surf Surf otra vez Ya está Vale Pues... Ah, esto no ha acabado, chico Pues vamos a subir ¡Joder! Madre mía, lo que hay aquí Vaya fiesta Eh... Para ahí mismo No vas a destrozar nuestros planes esta vez, entrenador Y ni se mueve Ni se mueve el tío O sea, me ha visto y ni se mueve Que sinvergüenza Eh... Como ya veis No quita demasiado Pero bueno Lo que hay Lairon Eh... Chispa, venga Surf Joder Tiene que hacer protección Voy a darle el repartir experiencia Eh... Debería dejar a los ejecutivos Que te destrocen Vale Pues muy bien Enhorabuena Por dejarles el trabajo a ellos Seguro que luego cobras muy bien Ah... Vamos a darle el... El spisher aquí ¿Qué más? Choice band se lo voy a dar a... A rampardos Para... Para que nos riamos un rato Con las tortas que va a pegar Y creo que ya está A ver Vamos a poner a rampardos primero Y nada Vamos a continuar Es que ni se ha movido ¿Lo veis? O sea, eso debe ser Porque como es nuevo No han debido quizás Poder programarlo en plan bien Eh... No hay manera de que salgas De esta cueva Vale Bueno, ahí yo veo una entrada O sea, no sé No sé, quizás a ti no te parece una entrada Pero sí Yo te adelanto que lo es Tumbarrocas Ya está Vidril Ah... Voy a mantener No creo que tenga nada Vidril Toxic Spikes Bueno Y Camerupt Ah... Voy a sacar a Tyre Que no va a envenenarse Y terremoto Ya está Piloswine Esto ya sí que es un poco jodienda Piloswine Voy a tener que dejar Que se envenen un Pokémon Me parece Bueno, Flames A ver... Vale, ya está Con otro golpe lo matamos Listo Ah... Derrotado por un niño Sniff Es... El lloro Como llora el pobrecico Eh... Voy a curar Por si acaso Uno nunca sabe Y menos en este hack En este hack Tan cabrón Rota 47 Oh... Ya está Mmm... Vamos con Chomper Sí, vamos con Rampardos Hola Mira Se llama Mira Oh, debe ser Soul Va a... A... Me preguntó ya A mí y a mis compañeros Por ayuda Pero ahora está atrapado En la zona Safari Mira nunca lo ha visto Pero... Eh... O yo Que un entrenador Llamado Soul Eh... Vendría Ayuda a Mira A defender a estos... A estos tíos ¿Derrotarnos? Va, verás Verás Ya verás Vale Esta chica Me parece que sale en Pokémon Perla de Amante Platino Es que hay algunas rutas En esos juegos que Mola bastante Porque te acompañan Y te curan a tus Pokémon Está guay Oh, mierda Porión 2 ¿En serio? Eh... Voy a hacer Asurance Al Drowsy Vale El F de Saibima Al otro Genial Pero no lo va a matar Ni de coña Bueno La mitad La ha quitado más De lo que yo esperaba Vale Le quita muchísimo eso Sarpido Ostras No, 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 no Ahora ya sí que no Eh... Chispa Aquagedi Me recupera vida Tira ataque al Sarpido No, le hace triataque Al Raihon Tío, qué sentido tiene eso ¿No lo vas a matar? Ah, pues sí Mira, un crítico Justamente Con tal de callarme la boca Este juego hace lo que sea Eh... Discharge Va a pegar a todos Pero me da igual Ala Muertos todos Ya está, ¿no? Ah, no Swallow Liliquiliqui Madre mía Dios Eso es lo que tiene este tío, ¿no? Pues otro discharge Me da igual todo Tira ataque Mierda Me ha hecho cameo O camelo Camelo, mejor dicho Bueno, este lo va a matar Sí, ¿verdad? Sí Ok Y ahora yo hago el discharge Y voy a ir a matarlo Ahí está Ya está Derrotados Joder, da mucha experiencia Esta gente Tiene un Pokémon buenos Ah Retirada Gracias Hay mucho Hay más del Team Rocket Por ahí delante Creo Mira Curará tus Pokémon Joder, si le ibas a ver No uso pocinas antes Pero bueno Vamos a seguir con Chomper A ver Esto nos viene genial Para entrenar Para el gimnasio Oh, este tío me encantaba Este se llamaba Bulgur, creo O Bulgur o algo así Book Se llama Buck En inglés Pero bueno Ajá Estaba preguntándome ¿Cuándo vendrías? Eh... Venimos para ayudar Pero hay más gente del Team Rocket De los que podemos Ocuparnos nosotros solos Pero ahora que estás aquí Vamos a por ellos Vamos a vencerles Brats, Rats, Nats Bueno, muy bien Gloom y... Y Morkrow Gloom no puede matarme de un golpe Estoy seguro Ahí está Muere Hostia Uff Estaba seguro que no nos ha matado de un golpe Y no nos ha matado de un golpe Ojo Soy un misionario Ehm A quién saco yo ahora Creo que voy a sacar a... A Flames No, voy a sacar a Tiger Doble patada Nada Poco efectivo Psíquico Ok Drain Punch Joder Drain Punch el Gloom Chaval Eh... Voy a hacer Night Slash al Gloom Porque es el que nos tenemos que cargar ya Y ya está Vale, fuera Loudred Ok Pues voy a hacer Terremoto ahora sí Ahí está ¿El Nido Queen lo mato? No Vale, pero ahora muere Genial Nassleaf Voy a hacerle U-Turn Que con esto lo mataré Seguramente Oh, hace Fake Out Tío, cabrón Vale, es culpa de un momento que voy a esturbar Ay, Dios mío Seguramente lo habré quitado En estornudo Hombre, imagino Porque si no Vaya mierda de edición habré hecho, ¿no? Eh... Ha matado el Nassleaf Así que está genial Mmm... Voy a sacar a Kagura Y... A ver A ver Joder, Slap Soul Cada vez que le voy a Slap Soul Seguiré y me acuerdo de Green Hill, tío Qué putada Qué asco de todo Eh... Quiero aprender Slash ¿Verdad? Sí, pues lo vamos a quitar a Woody Slum, creo, ¿no? Sí Aunque sea menos... Menos fuerte Me da igual Prefiero a esos críticos Vamos a hacer Slash Y ya está Y muere Hostillery Slash otra vez Ya veis Lo que ha aguantado el Torkowlay Y otro Slash Y ya está Derrotados Joder, pues cómo mola esta quest Me está gustando un montón Ya, el maestro... El maestro Archer No estará contento con nosotros Vale, pues nada Jeje Eso ha sido una batalla bastante ardiente Eh... Todavía no ha terminado, de todas formas Déjame curar a tus Pokémon Pues ya está No los cura Porque es muy majo Es muy majo Muy buena gente Y... Aquí hay un objeto Por cierto Necesitamos fuerza Y no tenemos fuerza ¿Verdad? ¿Quién nos daba fuerza? No tenemos fuerza, tío No tenemos fuerza Así que no podemos continuar Ah, se ha roto sola Lol Pues... Qué real, ¿no? Joder Ah, por cierto Aquí no hemos atrapado ningún Pokémon Ahora que lo estoy pensando Pues va a haber Que pescar algún Pokémon, ¿no? Bueno, pescar Vamos a... A atraparlo surfeando Voy a poner a Lanturn primero Porque tiene Thunderwave Para paralizarlo O sea, tiene Onda Trono Por aquí había objetos, me parece ¿Verdad? ¿Algún objeto? O alguna cosa rara había por aquí Aquí estaban las cuevas Para conseguir a... ¿Cómo se llaman? A Groudon A Kyover Y a... Rayquaza Wingull nivel 32 Bueno Eh... Thunderwave Y hacer un Surf Vale, perfecto Joder Tienes que hacer eso Vale Ahora ya sí que sí Eh... Great Ball Una Super Ball Ya está No le vamos a poner ningún mote Y nos vamos Ya tenemos otro Pokémon más Joder, voy a huir Voy a huir porque si no Estamos aquí hasta mañana ¿Cómo que no puedo huir? Tira, hombre ¿Cómo que no? Dios, qué pesadilla Por favor, dejadme tranquilo Por favor No me dejan tranquilo, loco A ver Vámonos Vale, pues tenemos un Pokémon Para usar ahora Bueno, para usar Para... Joder, Dios Quiero subir arriba Joder, un Steelix, tío Surf Experiencia gratis Cuatrocientos y pico de... Casi quinientos Mira, oye Experiencia gratis Toda la que tú quieras A ver Vamos a subir para arriba Porque subir para abajo Está un poco jodido Ah, mira Hay uno de estos del Team Rocket Un ejecutivo de esos Voy a poner a Chomper primero A ver si aprendes algún ataque decente Por favor Petrel Ah, vienes a joder nuestros planes Soy el ejecutivo del Team Rocket Y... A diferencia de ese tal estúpido Proton No seré derrotado tan fácilmente Vale A ver ¿Con qué empieza este bicho? Raticate Ok Vale No me disgusta Tumba rocas Vale, pierde velocidad No creo que lo hospido igualmente No No lo hospido Pero bueno Nivel 36 Zen Headbat Bien, bien, bien Esto me viene guay Persecución fuera Scoon Tank Vamos a cambiar por Tiger Que tiene terremoto Para cargarlo de un golpe Con suerte Pues no No hay suerte Otro terremoto Vale Nivel 37 para Kagura Ya Joder, voy a tener que quitarle ya el repartirferencia Porque está creciendo a pasos agigantados Tío Eh... Wizzing Voy a sacar a Chomper Y voy a hacer el... Zen Headbat Trueno, ¿en serio? ¿Me hace trueno? No debería matarme ¿Verdad? No Estaba todo controlado Como estáis viendo ¿Lo mato yo de un golpe? No sé yo No Casi Pero no Voy a sacar a Tiger Va a hacer trueno, ¿verdad? Ahí está No me afecta Y voy a hacerle un Night Slash Y ya está Las predicciones Dios mío Las predicciones Es que es así Chispa Discharge Y otro Discharge Y ya está Me echo Superdiente Que es lo que me quita la mitad de mi vida actual Pero bueno No me importa demasiado Eh... Ya veo No importa Bueno, ya veo No importa Eh... Pero va a ser Pero llega a estar de todas formas Eh... No sabes lo que hay Después de nosotros Oh Petrel parece haber dejado Se parece que se le ha caído algo TM06 No sé cuál es ¿Qué es eso? ¿Qué es TM06? A ver Tóxico Bueno Eh... No está mal Pero ahora mismo no lo necesito Voy a gastar estas super pociones Porque ahora mismo no necesito gastar las hiper pociones O sea, ahora mismo me conviene mucho más gastar estas que no las otras Eh... Esta tienda tenía Pokémon bastante reguleros Así que... Bueno, vamos a ir con Chomper y ya está Va a pegar tortazos como un camión Así que... Con el Chase Band equipado Oh, debe ser Soul Eh... Me hablaron de tu llegada Pero estoy sorprendida de verte tan pronto ¿Podremos derrotar a estos capullos? Eh... La zona safari es nuestra No... No la vais a tener de vuelta O sea que no la vais a recuperar Ok Snobber y Hundur Vale Pues... Voy a cargarme al Snobber Primero Bueno, esto no me voy a quitar demasiado Ahí está ¿Y va a hacer vuelo? Sí, ha hecho vuelo Finta Joder, le podría haber hecho la finta al otro Y he fallado encima Joder, tío Vaya mierda Eh... Vamos a recuperar vida Vuelo Vale, se carga el Snobber ¿Qué Pokémon saca ahora? Vibraba Uh... Voy a cambiar Voy a cambiar por... Tiger A ver si me va a hacer un terremoto o algo Y no me la quiero jugar Vale Han hecho los dos el ataque al Driflim Así que genial Ahora terremoto Y ya está Y debería... Bueno, Vibraba no lo va a enganchar Porque tiene levitación, me parece Pero el Hundur lo mata Así que... Genial Y el Vibraba se va a comer un vuelo Así que... Ni tan mal Vuelo No lo va a matar seguro Ah, pues sí Crítico Joder, cada vez que digo que no lo va a matar seguro Tienen que hacer un crítico o algo y matarlo O sea, para... En tal de dejarme mal Yo no lo entiendo Persian Y... Voy a hacer terremoto No lo va a matar, ¿verdad, el Persian? No Bueno No está mal Tajo aéreo Ah, me la hace a mí Vale Ok Y finta que se lo hace al Driflim Vale Lo va a matar seguramente, ¿no? O quizás... No, 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 no creo No Joder, tiene rayo y todo Está rotísimo este bicho Eh... Voy a hacerle Night Slash Debería bastar Ahí está Ha volado para nada Prácticamente Digamos Metes Night Slash al Glidear Joder, ha hecho danza espada, tío Qué loco Ya está Perfecto De ninguna manera ¿Cómo hemos podido ser vencidos? Gracias por tu ayuda Aquí tienes mi gratitud Vale Puedes nos curar los Pokémon Y creo que... No hay mucho más ruta ya para seguir O sea, hay poquito ¿Veis? Es que ya está ahí la zona Safari ¿Esta ruta es diferente o no? Oh, aquí hay... Ah, es verdad La tiesta del Arkane Dios Voy a sacar, creo Es que sacar a Flames es muy... Es muy arriesgado Nada, paso Vamos allá Marley se llama Ah, está esperándote Eh... Hemos sido capaces de mantenerlos aquí Eh... Pero no podemos derrotarles Pero... Ahora que estás tú aquí Podemos Eso me alegra Ahora deberíamos ser capaces de derrotar a esta gente Una tímida... Una chica tímida Y un niño No son capaces de... No serán capaces de venzarnos Vale Eso lo veremos Electrode y Noctol y... Eh... Vale Sáquenlo en Sneasel Es decir, tumba roca Sáil Noctol Charge Beam Vale, tienes que hacerle... Joder Le tienes que hacerle el ataque a ese Vale, pues nada Los dos fuera Voy a cambiar Obviamente Obviamente No voy a mantenerme aquí Y... No sé sacar a Tiger Voy a sacar a Tiger Sí Estoy viendo un ataque de tierra Del Graveler Porque no lo va a matar De un golpe, ¿verdad? O sí O no O sí O no No lo mata, ¿ves? Sabía Psicorrayo Poquito Y... Desenrollar Mmm Vale, pues... Voy a hacer Night Slash Al Graveler Por si acaso el otro no lo mata Vale, ahí está Me refiero a que no le hace el ataque a él Para que no se quise con vida Joder con los psicorrayos, tío Se los puede meter por cierto agujero Terremoto Voy a matar al Snizzle Pero bueno, también mata al Magnetor Así que me da igual Misdribus Tengo Night Slash Así que... Dale Ya está Joder, pues ha sido el más fácil de todos, tío Oh ¿Qué acaba de ocurrir? Gracias Eh... Aprecio... La aprecio mucho Eh... Vale, y nos curan los Pokémon Ya está Dios santísimo Cuánto dura esto, ¿no? La cuesta esa A ver Vamos a coger este objeto Esto es una cola plumbia Creo que se llamaba en español Que lo que hace es A tu Pokémon más lento Cosa que realmente quieres Salvo... Bueno Chomper lo puede querer Porque tiene el Assurance Pero... Ya tiene ese ataque Pero el resto No sé yo Eh... Ítem Quitar Ítem Quitar Y le vamos a dar a Charizard El Repartir Experiencia A ver Aquí estás Aquí está Repartir Experiencia Y a Kagura Le vamos a dar El... La Roca del Rey Y a Chispa Le vamos a dar, por ejemplo El Huevo Suerte Y ya está Y con esto Lo tenemos liquidado Voy a empezar con... Tiger Porque tengo idea y vuelta Y si me saco un Pokémon que no me guste Pues... Puedo hacer y vuelta Y pirarme Ariana Quieto ahí Ha sido demasiado lejos En este viaje tan heroico Prepárate para que te destroce Bueno, sabrá que verlo Como siempre Siempre decís lo mismo Siempre me vais a destrozar Siempre me vais a... A violar Pero luego no hacéis nada Terremoto Ahí está Incluso intimidado lo mato Jinx Ok Kagura Tu turno Tu turno Tu turno Persecución Vale Vale Plum Serizar, ¿no? Sí A ver Voy a hacer un ataque a la No lo va a matar Ahí está Ataque a la otra vez Y me duerme, tío ¿Qué tal la mierda? Qué pesadilla Qué asco de gente, tío Y voy a hacerle Y de vuelta Chomper mismo Honchkrow Vale, vamos a mantenernos Tumba rocas Pégale ¡Hostia, chaval! Qué tortazo me he llevado ¡Buah! Qué tortazo me he llevado Con el... Porque me ha hecho contoneo Y encima llevo el chase band O sea que me he metido Un tortazo impresionante Joder, lo que quita este bicho, ¿no? Discharge Vale, otro Braver Ahora muere Así que me da igual Va a morir ahora Sí o sí Vamos No creo que aguante Un chispazo Me sorprendería mucho Joder La virgen Bueno, al menos lo paralizo Mira Voy a usar una... Hiperpoción por si acaso O... No, voy a usar la leche mumu Pues está muy buena Paralizado Vale, genial Pues ya está Surf Vale, vámonos Ahí está Perfecto Eres demasiado Para ser un criajo Eres bastante fuerte Informaré a Archer Oh Ariana se le ha caído algo MT84 No sé lo que es Este episodio va a quedar Bastante más largo Pero creo que es súper guay Dejar toda esta Cuesta acabada En este mismo episodio Está muy bueno 86 ¿Verdad? Ah, vale Grass Knot Que es Hierbalazo No me convence demasiado Pues siento ¿Me acuerdan los Pokémon? No, ¿verdad? No, joder Dios santo Bueno, aquí hay un centro Pokémon Así que Si veo que hay una lucha o algo Mira, aquí podemos atrapar otro Pokémon Ostras, pues voy a atrapar el Pokémon Creo Oh, no, no, no Lo vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a continuar Y ya lo atraparemos en otro momento En cuanto acabe, vamos Vale, a ver ¿Me curarán los Pokémon? Vale, bienvenido Me curarán los Pokémon Oh, oh Hostia, no No, 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 no No, no, no Que tengo el equipo Jodidísimo No me hagas esto Ah, sí que es el chico que ha estado Jodiendo nuestros planes Estoy sorprendido de que hayas vencido a Proton Ah, perdón Petrel y Ariana tan fácilmente Ah, pero no te preocupes Te destruiré aquí mismo Ah, ahí viene Riley Vale, pero por favor Cúrame el equipo Cúrame el equipo No me jodas, tío Cúrame el equipo Vale, pero ¿Me curas el equipo o no? Nos vemos fuera Joder, pues no Voy a tener que hacer el truco del PC Voy a hacer el truco del PC Que va a ser Meter los Pokémon y sacarlos A ver Party Pokémon Uno por aquí Y ya está Otro por aquí Y ya está Otro por aquí Y ya está Otro por aquí Y ya está Vale Ahora deberían estar todos curados Voy a echar un ojo por si acaso Hostia, puta Tío, se me han cogido el corazón Cuando he visto al del Team Rocket ahí Dios Santísimo Vale, están todos bien Genial Dios, tío De verdad que susto me he llevado Es que no me lo esperaba para nada, tío En fin Aquí está el combate final Imagino Ahora que estamos aquí No te dejaré interferir en nuestros planes Vale, pues vamos a luchar Y a ver qué tal nos va este combate Porque, joder Este tío tenía Este se llamaba Rinoa En español Y tenía un Un Lucario Vale, no tengo mucho que hacer aquí Así que creo que voy a hacer un ida y vuelta Y se lo voy a hacer al Zangus Close Combat Hostia, chaval Adiós Absol Adiós Absol de un golpe En el primer turno ¿Qué me dices? Bueno, al menos ahora le va a quitar un montón el ida y vuelta Pero no lo va a matar Ahí está, ni de coña Joder, nivel 38 y 37 Es un poco cabronazo esto, ¿no? O sea, ¿soy yo o es muy cabronazo esto? A ver, Flames Vale, me hace picadura en el suelo No me va a quitar nada Ahí está Vale, Lucario Puf No sé yo si sacar al Lucario Es la mejor de las opciones Pero bueno Yo voy a hacer un Dragon Pulse al Zangus Porque me lo quiero quitar de medio Y saca al Lucario, tío, y lo va a matar Si es que lo va a matar Uy, aguantó y no lo sabe ni cómo A ver Vale Bueno, al menos se muere Hundum Pero es que claro Es que ahora mismo Está el Lucario hecho mierda ¿Le puedo curar? Tiene el Lucario hecho mierda, tío Voy a hacerle ataque a la Ya ves Bueno, al menos mato al Zayder Ursaring Voy a matar al Hundum Me interesa más matar al Hundum Ostras Uy No, 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 por favor Que no me ataque el Mawel Que no me ataque el Mawel Por favor, os lo juro No me hagáis esto, eh Mawel Quieto Uy, menos mal Uf, Dios santo Qué emoción Qué emoción Y no quiero dársela Pero es que No hay manera A quién saco A Chispa mismo Es que Chispa va a pegarle A Lusanim A Tiger A ver Fire Blast Lo falla, menos mal Vale, genial Y Slash lo mata Hostia, tío Joder Los huevos de corbata, tío De verdad Uf Crunch Vale Me baja la defensa, tío ¿En serio? Tiene que bajarme la defensa A ver Gyarados Joder Madrecita ¿Por qué hizo esto? Venga, bájale más el ataque Si como tiene mucho Lursorin ya Eh, voy a cambiar directamente No me la juego que tenga Colmillo y hielo, ¿sabes? Y sea más rápido que yo el Gyarados Que es muy probable Ahí está Antes lo digo Antes lo hace Antes lo digo y antes lo hace Slash, vale Pero yo creo que lo mata de un Discharge O sea Eso es crítico, seguro Es segurísimo, ahí está Vale, cabeza hierro Ok Voy a tener que hacer el No sé qué hacer Creo que voy a hacer Discharge Lo siento por el Lursorin Si luego lo Me cago en la leche Y voy a pegar al Lursorin, tío Vaya putada Y lo paralizo Bueno, si tiene agallas Al menos será bueno O sea, quitará bastante más Pero, joder Qué putada, ¿no? Cabeza hierro Como vaya por el Lursorin Lo ha matado Iba a ir por el Lursorin, seguro Discharge Ahí está Bote, sí Estaba un poco claro Que iba a ir a por él Pero bueno Vale, ya no tiene más Pokémon En el otro, ¿eh? Y yo me voy a tener que empezar A enfrentar a dos Bueno, no, ya no Ya no son dos Granbull Bueno, primero de todo Para realizarlo Me da igual todo Pero te voy a paralizar Y te voy a empezar a pegar Con Surf Que es más potente Vale, ya está Ya hemos ganado Hemos ganado Dios He visto el combate perdido O sea, lo he visto perdido Cuando ha perdido Al Lucario Tan rápido Digo, joder Me voy a quedar solo Contra todos Bueno, no estaba esperando eso Tenemos lo que nos merecemos De todas formas No esperes No esperes Que sea generoso La próxima vez Uff Bueno Esto debería haber alejado El Team Rocket De este área Ha sido una gran idea Para nosotros Sol, muchas gracias Mis compañeros y yo Estamos viviendo ahora mismo En Yoto Perdón Nuestra cooperación fue requerida Con el nuevo frente de batalla Vale He visto que el frente de batalla Está abierto ahora Para Está abierto ahora Necesita un poco más de tiempo Aunque Te gustaría visitarlo En algún momento en el futuro Back y yo Hemos hecho una casa pequeña En Magani Town No sé qué es Y las chicas están en Ciudad Creo que es Iris Estoy seguro de que a todos Le gustaría que vayas a verlos Vale Está diciendo mucha parraloría Nos vemos por ahí Soul Bueno, pues mira 30 minutitos de capítulo ¿Qué me dices? A ver Pues el Vete a pastar un rato Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Con esta quest del Team Rocket Finalizada Que la verdad Me ha gustado un montón O sea Esta zona Safari Estaba muy desaprovechada En mi opinión Para En los juegos originales Y le han metido Este extra con el Team Rocket Que creo que está Muy, muy guay Así que nada Vamos a dejar por aquí Y nada Como siempre Como siempre Like favorito Suscribidos Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Store Silver Egglock Adiós